Mis expectativas al respecto de los OnePlus 9 y 9 Pro eran tan altas que creí que iban a ser difíciles de cumplir Sin embargo, ellos pusieron todo lo que esperaba que metieran en ese teléfono De hecho, es una de las mejores opciones de compra actualmente en el mercado Pero hay unas razones en particular por las cuales no deberías de comprar estos teléfonos Y es que, ¿cómo puedo decir esto si estos teléfonos están incorporando Oxygen OS 11? La capa de personalización basada en Android 11 de OnePlus Que, para serles franco, es una de las mejores Es una capa de personalización súper rápida, súper bien trabajada Sin bugs, sin errores, sin ningún tipo de problema Eso sin mencionar que tendremos 3 años de actualizaciones en estos teléfonos Así que, son lanzados con Android 11, tendrán actualización a Android 12, a Android 13 y posteriormente a Android 14 Así que, este teléfono está pensado para que nos dure bastante tiempo Además, es importante mencionarlo, nos siguen incluyendo el cargador Y con la carga máxima permitida, 65W es lo que nos permite este teléfono Y 50W de carga inalámbrica para la versión Pro, 15W para la versión normal Pero, aún así, creo que está bastante bien O sea, muchas marcas nos están dando precios muy elevados Y ya sin cargador Y es algo que hay que reconocerle todavía a OnePlus Y bueno, teniendo como referencia al OnePlus 8T Podemos decir que en 35 minutos llegaremos de 0 a 100% En cuanto a la carga de estos terminales Y la autonomía, estoy seguro que será muy pero muy buena Además, su pantalla es de las pocas que realmente puede competir contra teléfonos de gama alta Con verdaderos teléfonos de gama alta Con los teléfonos de Apple, los iPhone O contra el Galaxy S21 Ultra o S20 Ultra Que son paneles que nos ofrecen altas densidades de píxeles por polegada en todas sus pantallas Eso sin mencionar que nos están dando una resolución 2K Y además de ser pantalla AMOLED, nos están dando 120 Hz Y de hecho, es de las marcas que nos ofrece este tipo de paneles a precios más bajos Sí, tener densidades tan altas es muy pero muy caro Y muy pocos teléfonos pueden competir contra esto a este tipo de precios Además, su peso y su grosor son excelentes No llegan a ser molestos en ningún momento Además, está incorporando las tecnologías que esperaríamos en un teléfono de gama alta UFS 3.1 para el almacenamiento LPDDR5 para la RAM USB 3.1 para utilizar incluso un HDMI para conectarlo a través de este terminal Y protección contra agua IP68 Y bueno, sus cámaras definitivamente son mucho mejor que las generaciones anteriores Entonces, en base a todo lo previamente dicho ¿Cómo es que oso decir que no me compraría un OnePlus 9 o un OnePlus 9 Pro? Bueno, es que hay detalles importantes que ustedes deben de considerar Y es que comencemos con el apartado de las cámaras Y es que aquí sí hay mejoras definitivamente frente a la generación anterior Crearon un sensor especialmente en Sony para este terminal Concretamente el OnePlus 9 Pro También es de 48 megapíxeles Pero es totalmente nuevo Además, en ambos teléfonos nos están incorporando un ultra gran angular de 50 megapíxeles Imagínense tener esta resolución en un ultra gran angular Pero claro, esto única y exclusivamente para la versión Pro La versión del OnePlus 9 nos están dando el mismo sensor fotográfico Que tenía el OnePlus 8 Pro Que si bien no era malo Pues no era la mejor calidad fotográfica Y bueno, en cuanto a sensores, incluso el OnePlus 8 Pro nos da un teleobjetivo Cosa que el OnePlus 9 normal no nos da Y es que aquí llega uno de los principales problemas Y es que si comparamos el OnePlus 8 Pro con el OnePlus 9 Nos vamos a dar cuenta que en general, en cuanto a especificaciones El OnePlus 8 Pro es superior al OnePlus 9 Y se están ofreciendo por rangos de precio muy similares Y es que, bueno, vamos a tener una mucho mejor pantalla Más semejante a la de la versión Pro Vamos a tener prácticamente el mismo apartado fotográfico Salvo por la mejora del gran angular Casi las mismas actualizaciones limitándonos hasta Android 13 Y también la pantalla curva Que bueno, nos da esta sensación de tener un teléfono un poquito más premium Y definitivamente, si comparamos el OnePlus 8 Pro con el OnePlus 9 Yo me quedaría con el OnePlus 8 Pro a pesar de no tener la misma carga rápida Ahora bien, el plan real con Hazel Blatt La marca con la que se asoció OnePlus para mejorar el apartado fotográfico Es crear sus propios sensores e incorporarlos en los teléfonos móviles de OnePlus Sin embargo, para esta generación no Va a suceder hasta los OnePlus 10 o OnePlus X, como le vayan a llamar Hasta esta generación es cuando realmente vamos a tener este avance significativo en el apartado fotográfico Al momento seguimos incorporando sensores de Sony No son malos, de hecho son muy buenos Y nos van a dar apartados fotográficos muy decentes Pero no vamos a ver la real diferencia en cuanto a esta inversión con Hazel Blatt Hasta que realmente se creen los sensores especialmente para los teléfonos Y es que por ejemplo, veamos el sensor que tiene el OnePlus 8T Este sensor llevaba trabajándolo la compañía más de 4 años en sus terminales Algo que le ha hecho mejorar cada vez más Y dar un salto pequeño, pero lo daba en cada generación de teléfono Sin embargo, no lleva mucho tiempo trabajándolos Por ende, todavía en esta generación no demos el salto fotográfico que estamos esperando Y quizás también en las generaciones anteriores Incluyendo el 8T y todos los OnePlus 8 Puedan recibir estas mejoras fotográficas que van a recibir los OnePlus 9 Así que quizás, al menos a mi consideración No recomendaría tanto que se vayan a comprar sus terminales Tanto por el apartado fotográfico Por algo, OnePlus no le quiso proporcionar a Diexomar sus teléfonos para que los analizara Porque anteriormente era algo que siempre hacían Siempre les proporcionaban el teléfono para ver el análisis Y que ellos dieran su veredicto respecto a la cámara fotográfica del teléfono Pero este año no lo hicieron así Así que es posible que no tengamos las mejores cámaras O al menos lo que todavía OnePlus espera ofrecernos Esto nos lleva también al tema de las bandas Y es que si tú decides importar el OnePlus O comprarlo por cualquier otra alternativa Que no sea la vía oficial Si es que no se comercialice oficialmente tu teléfono Pues está todavía peor Así que tendrás que verificar en efecto Cuál es la versión correcta para que te lleguen Cuáles son las bandas con 5G que van a funcionar en tu país Cuáles son las bandas con 4G que funcionan en tu país Porque si te equivocas No te van a funcionar todas las compañías telefónicas Y claro, quizás para el 5G no es tan importante Porque sabemos que posiblemente hasta el 2024 Realmente ya la tengamos bien bien implantada Pero para la tecnología 4G Sucede exactamente lo mismo Así que mi recomendación es que verifiquen en efecto Cada una de las variantes Cuál es la correcta Para que no tengan problemas posteriormente Con una compañía telefónica Que no funcione en su país Ahora bien, OnePlus también nos presentó el OnePlus 9R Pero este es solamente para el mercado indio Mi recomendación es que no lo compren No lo importen Porque este teléfono básicamente es una copia calcada Del OnePlus 8T Por ende es que no se va a lanzar a mercado global Porque bueno, sería básicamente matar directamente ya el 8T Es probable que se lance en países Donde el 8T no fue oficialmente lanzado Esto puede incluir México Sin embargo, aún falta tiempo para conocer Cuáles son estos teléfonos Y dónde se van a lanzar oficialmente Ahora bien, ¿en qué caso sí conviene comprar OnePlus 9 o OnePlus 9 Pro? Definitivamente, si tú tienes un OnePlus 7 Pro en adelante Un 7T, un 7T Pro, un 8T, un 8 o un 8 Pro No te recomendaría cambiarte a ese teléfono También si tienes un teléfono de la competencia De gama alta Un S21 Ultra, un S20 Ultra O algún teléfono semejante Si tienes algo así No te recomendarías el cambio Porque no vas a notar una diferencia realmente significativa Pero si por ejemplo Tú tienes un teléfono de Apple Y te quieres cambiar a Android Definitivamente La marca que yo sí o sí te recomendaría Es que te compres un OnePlus Porque tendrás una experiencia sin fallas Que te hará enamorarte de Android También te lo recomendaría Si quieres dar el salto de un gama alta del año 2018 A un gama alta de este año También si tienes un gama media Y quieres probar la experiencia de un gama alta O si ya eres usuario de OnePlus Que tengas un OnePlus abajo del 7 Pro En el caso de que lo tengas Podría ser una recomendación O en el caso de que tu teléfono de OnePlus Ya no te esté dando la batería que esperarías tener En ese caso Pues quizás sea una de las mejores opciones Pero eso sí Mi recomendación es que te vayas por la versión del OnePlus 9 Pro Para que notes realmente una diferencia Tiene muchas cosas Muchos recortes La versión 9 Así que sí La versión Pro está muy bien trabajada Está muy bien Tiene prácticamente todas las mejores Que esperaríamos en un teléfono de OnePlus Pero la versión 9 No es tan recomendable Si estás buscando un OnePlus más económico Que te convenga comprar a la fecha Te recomendaría más el OnePlus 8T Que es un teléfono brutal Es excelente Y bueno No vas a sentir tantas diferencias Si compras el 8T o el 9 Pero bueno Esto fue todo por el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Déjenme su opinión acá abajo en los comentarios Me gustaría conocerla También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales Como arroba tecno.tv Yo soy Luis Montaño Esto es TecnoTV Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!